Estos cinco varones y una mujer de nacionalidad chilena fueron intervenidos en el interior de un fumadero clandestino ubicado en el distrito Gregorio Alvaracín. Al momento de la intervención, se encontró cocaína y marihuana. Según la policía, los vecinos de la Asociación de Vivienda Los Próceres estaban cansados que la vivienda ubicada en la Manzana 69 Lote I3 funcionara como fumadero. Se realizó un operativo para la tranquilidad de los pobladores de la zona. Al momento de la intervención, se encontró a cinco varones, quienes estaban bajo los efectos de alguna droga. Además, se detuvo a la ciudadana chilena Genoveva del Carmen Avilés, quien también forma parte del grupo de adictos. Luego de realizar las diligencias en la Asociación de Vivienda Los Próceres, la policía trasladó a los detenidos a la comisaría del distrito Gregorio Alvaracín. Se espera que con esta acción, la población del sector puede estar tranquila.